Más de un centenar de deportistas se sienten defraudados ante el cierre inesperado del Jimson a Fitness, ubicado en el pabellón Cumbres, en el boulevard Luis Donaldo Colosio, ya que los presionó para que pagaran sus anualidades de $4,999 y realizaron 100 promociones al 2x1 por $7,500. Se dice que estaban en bancarrota y no pagaron ni la última nómina. Por otro, en un grupo de WhatsApp, una persona dejó un mensaje que decía que el gimnasio no se reabrirá por cuestiones de seguridad, porque no desea arriesgar la seguridad de sus empleados ni de sus usuarios. Recordemos que la semana pasada, dos falsos inspectores, presuntamente de fiscalización de Benito Juárez, colocaron sellos de clausura en el gimnasio Sotna Fitness en Plaza Cumbres, en un acto no avalado por la dependencia, además de que por cierre de administración no se está realizando clausura a ningún comercio.